Los foros de ahí de Facebook, de Ryunosuke y todos los foros de Mikratik y Wisp. Bueno, tenemos la propuesta que les había colocado ayer en la madrugada, o hoy en la madrugada más bien dicho. Tenemos una fuente de alimentación de 12 volts a 10 amperes. Un controlador solar, pues algo chinito pero muy bueno, que es de 12 volts o 24 volts. Entonces, dando una salida dependiendo de la fuente de poder o dependiendo del arreglo del panel solar. Ahorita está funcionando sin que la fuente esté conectada, si se dan cuenta están apagados dos LEDs. Y está funcionando el switch POE de Wikity, en este caso con su respectivo inversor. Ahora, tengo un problema y a ver si alguien me puede ayudar o me puede orientar. En primera, sin la fuente de poder prendida, en este caso, el circuito funciona muy bien y adecuadamente. Lleva ahorita como 50 minutos y sigue funcionando sin ningún problema. Lo podemos ver aquí en el controlador solar. El del OAT está funcionando, el de la batería pues está en lo cual funcionando. Del cual sale y nos hace la inversión de 12 volts a 24 amperes, como lo muestra este equipo. Que entra en 12 y sale 24 volts a 3 amperes en este caso. Ahora, yo voy a sustituir el panel solar por una fuente de poder. En este caso es de 12 volts a 10 amperes. La enciendo, ahí se ve encendida. Prende el de solar. Pero hay un pequeño inconveniente. La salida la mata o deja de dar energía a la salida. Ahorita aquí vemos, está funcionando. Esperamos unos cuantos segundos. Y ya, como se dieron cuenta, se apagó y se apagó el switch POE. Si alguien sabe que es lo que sucede, porque en teoría debería de funcionar sin ningún problema. Pero si yo apago lo que es la fuente de poder, o digamos, como si no tuviera un panel solar. Esperamos. Ahí está el panel solar apagado, en este caso, como simulando que estamos de noche, en este caso. Esperamos unos cuantos segundos. Yo sé que son 30 segundos. No sé si hay alguna protección o algo se está haciendo mal. Esperamos, esperamos. Esperamos. Y ya. Ya pudo trabajar. Si se dan cuenta, empieza a mandar la salida. Empieza a prender el switch POE. En lo que carga, obviamente, el aplicativo o el sistema, el pequeño sistema que tiene el switch POE de Ubiquiti. Pero siento que el problema va del lado de la fuente de poder. La fuente de poder tiene especificaciones que puede levantar hasta 18 volts y un amperaje de máximo 10, que creo que el amperaje no creo que esté ni sobrepasado, ni esté de menos. Ahorita se dan cuenta, ya prendió. La fuente de poder está apagada. Y también tenía la teoría de que podría ser el voltaje, pero ese voltaje no puede ser porque la fuente de poder es de voltaje variable. Entonces, si yo prendo, la voy a regresar a lo mínimo. Yo la prendo. Ahí se ve. Y en el manual dice que si está el icono de son o donde están las fotos voltas, que está prendiendo y apagando, que dicen que la energía no es suficiente. Yo me voy guiando. Ahí deja de estar estático como me doy cuenta. Si lo regreso, ¿qué va a pasar? Tiene que bajar. Igual, ahorita ya vieron que se apagó totalmente. Entonces, ahí se ve que no hay suficiente energía, que es lo que marca la fuente. Que la estoy bajando como a 10, 11 volts, más o menos. Y si la empiezo a subir poco a poquito. Ahí está. Estamos llegando a los 12 volts en este caso, que es lo suficiente y lo que marca el manual. Pero hay un pequeño problema. Se apaga. Y ya no hay salida para que alimente el inversor. Y por lo tanto, alimente el switchboard de Ubiquiti. Si alguien me puede echar la mano, decirme, darme su opinión. ¿Qué es lo que está sucediendo en el circuito? Y ver si lo puedo corregir en este caso. Saludos.